¡Suscríbete al canal! ...y lo que hay en las palabras rudas, que es el arte de engañar, vendría a ser una traducción, porque esta es una invasión que ha producido sorpresa en la invasión más anunciada de la historia. Lo ha producido sorpresa por la forma en que lo han hecho los rusos. Se han jugado fuertísimo, han agregado muchísimo porque han decidido que sus soldados entre en contacto directo sin un ablande, como se llama, medio de bombarderos y cañonazos. Fueron, digamos, al corazón del centro de poder ucraniano, a Kiev, a los lugares que les interesaba, y a dejar a Ucrania por ahí sin salida al mar. Entonces, invadieron por el norte a Kiev, por el noroeste a Yarkov, que es la segunda ciudad ucraniana, por el oeste, son todos los proyectos que estaban en disputa, y por el sur, Crimea, que necesitaba agua potable y tomó la zona de Carrazón. Ha sido una maniobra con misiles cruceros, misiles balísticos o especiales. Ha sido una operación impresionante, y que tiene que ser rápida, porque Rusia no está en condiciones de sostener su economía una guerra prolongada. Así que no creo que dure más de unas dos semanas, tres como mucho, y el objetivo hoy está claro. Pero esta es una maniobra napoleónica. Descabezar políticamente, porque al fin y al cabo la guerra es la política de suma exacta intensidad. Descabezar, ¿no es cierto?, al enemigo, poner un reemplazante más amiable, y disminuirlo en su capacidad ofensiva. Es lo que está haciendo, y lo que está logrando, de una forma mucho más rápida de lo que todo el mundo pensaba. Los ucranianos se han quedado sin respuesta ante la táctica y la forma operacional. Los rusos le han planteado una guerra de maniobras amplias, y hoy los ucranianos no estaban en capacidad de responder. Así que bueno. Leandro, desde el punto de vista militar, es brillante lo que acabas de explicar, porque quizás eso no se informa tan en detalle como lo has hecho recién, y también has dimensionado que no puede soportar una guerra larga por su economía y por una cuestión de economía de fuerzas. Ahora bien, ¿qué implicancias tiene y el por qué se hizo? ¿Por qué se llegó a esa instancia sin haber...? O sea, ¿habían agotado las vías diplomáticas para llegar a este punto? No, no las habían agotado. A Estados Unidos le han hecho una propuesta, no la mejor propuesta del mundo, pero le han hecho una buena propuesta. Creo que el liderazgo ruso Putin decidió, ¿no es cierto?, viendo, aprovechando la oportunidad de dar un golpe que alecciona al resto de los países fronterizos de lo que son capaces, y asegurarse definitivamente a dejar a OTAN. Para Rusia es imprescindible en dejar a la OTAN, porque el ejército de Estados Unidos está entrando en una modernización de su forma, de la sala de guerra revolucionaria, y que si los rusos no ponen un espacio que hubieran pasado a los americanos, la antigua Rusia y la guerra, van a estar en problemas graves. Entonces, bueno, aprovechando todo esto y viendo que realmente lo de Zelensky, bueno, también estaba abandonado, definitivamente, yo no sé qué creía el presidente ucraniano, ¿no es cierto?, porque nadie, no van a ir a morir los chicos del centro de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a Ucrania, ni los chicos de España, ni de Italia, no van a ir a morir a Ucrania. Y además, Ucrania no es parte de la OTAN, esto le abre también a Rusia la posibilidad de invadir Moldavia, que hay un territorio ahí que se llama Transnitria, que es parte de Moldavia, que los Transnitrios quieren ser parte de Rusia, que es una república chiquita, pero nos pondría en frontera directa con Rumanía, cerca de los Cárpatos, en los Cárpatos, y cerca de, ¿no es cierto?, de los Balcanes, por lo cual estaría acercándose muchísimo a la antigua frontera de la Unión Soviética. Creo que... Leandro, el tema de esto que estás escribiendo, de lo que sería esa línea fronteriza es que ya Rusia no estaba dispuesta a ceder en manos de una de las potencias hegemónicas, no la única, sino una de las potencias hegemónicas, de avanzar violando aquellos acuerdos luego de la desaparición de la Unión, de la República Socialista Soviética, ¿no?, de todo ese andamiaje. Y Estados Unidos, creo que desde Bill Clinton empezaron una dinámica de cotar a cada uno de los países, si no dividiéndolos, como hicieron en los Balcanes, con Kosovo, con Yugoslavia, también lo hicieron incorporando algunos viejos integrantes del Pacto de Varsovia a la OTAN, que es una rémora de la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué mensajes, creo que algo dijiste, qué mensajes le está dando a las otras potencias? Porque China está jugando como en silencio, sin condenar, porque en términos diplomáticos una cosa es rechazar la violencia, y otra cosa es condenar, ¿no? ¿En qué juego ves a este duelo que es el más importante entre Estados Unidos y China, y el rol de Rusia? Bueno, Xi Jinping y Putin tuvieron una conversación, en la cual Xi Jinping le pidió que ponga a resistir lo más rápido posible a la guerra. A los chinos no le ha caído muy bien, porque ellos tienen un problema grave que es Taiwán, y que parece un preceptor invadido por una provincia verde. Entonces, bueno, eso de andar asegurando la existencia de las provincias rebeldes en otro lado del mundo, no le cae bien. Y después lo que esto significa es el fin de una época que comenzó con el Acuerdo de Perán en 1941, o antes de que termine, en 1942, cuando se juntaron Stalin, Roosevelt y Churchill, que ahí decidieron cómo iba a ser en el mundo, que se involucraban a las Naciones Unidas, es el fin de todo eso, es el fin de la decisión de Europa, hoy está en disputa, que le va a tocar a Europa a cada uno, sobre todo de la Europa de la ex Unión Soviética, y también va a entrar en disputa, la cuestión de Naciones Unidas, al fin y al cabo se cae todo. Cada uno hace lo que se le parece, Estados Unidos invade Irán, Rusia invade Ucrania, estamos ante un cambio radical de la red, y sobre todo de la seguridad europea. Los muy preocupados europeos han tenido muchas reacciones, y bueno, es eso. A los rusos es entendible, el problema ruso es que es una gran granura, fácil de recorrerla y de invadirla, entonces, bueno, necesitan un colchón, necesitan una posibilidad estratégica ciudadana. Leandro, lo más que ha sido de las cuestiones geográficas y políticas que estás hablando, que la verdad es maravilloso que lo expliques, porque no se explica demasiado, me parece que quería preguntarte, ¿cuál es la incidencia de factores como la construcción del gasoducto de Norte, no me acuerdo el nombre exactamente, pero concretamente iba a ir hasta Alemania, y de hecho está construido, iba a proveer de gas a Alemania y a algunos otros países, como, si no mal no recuerdo, Rumania y Polonia y hasta Grecia, mirá, me acuerdo. ¿Qué incidencia tiene esto por parte de Estados Unidos? ¿Quién empezó diciendo que este conflicto ya ataca, ya va, ya invade, ya invade, ya invade? Es decir, me pregunto, el objetivo de Estados Unidos, obviamente que no es salvar a la humanidad, sino ver cómo puede mantener esa hegemonía económica que tiene, ¿no? Porque si este gasoducto no se concreta, entonces Estados Unidos se ve obligado, no, va a tener la suerte de venderle gas licuado a toda Europa, un precio mucho más alto del que salía el gas que va por el gasoducto. Eso es un primer término. Y otra pregunta que tenía que hacer es, también, ¿qué incidencia tiene la actitud de Ucrania, de ese pueblo tan nacionalista ucraniano, que ha, desde el año 2014, posterior a los acuerdos de Minsk, creo, ha, inclusive, provocado muertes, ha hecho matanzas de ciudadanos prorrusos, yo diría hasta los puedo equiparar a realmente, o sea, que según dicen los que conocen el tema, fue absolutamente nefasta esa actitud. Entonces, estos dos factores, estas dos cuestiones, ¿qué islas tienen en este conflicto actual? Los económicos y los que Putin llama desnazificación, desnazificación lo llama, porque hay grandes núcleos nazis dentro de Ucrania, y defensa de estos territorios prorrusos, como son las provincias con las cuales empezó su injerencia, ¿no? Bueno, primero vamos al gas, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene un problema, porque para poder, Europa casi la mitad del gas que consume es un gas que es un gas ruso, es gas que viene comprimido desde Rusia. Si es el Nostrim 1, que tiene una ventaja, que tiene Europa directamente por debajo del barro áltico, y no como la mayoría de los gasoductos de la actualidad que pasan por Ucrania, en donde Ucrania cobraba un peaje por el espacio del gas ruso. Hay países como Austria que dependen casi el 90%, el 100% del gas ruso. Los alemanes dependen casi de la mitad del gas ruso, no solamente para caer en los hogares, sino para manejar las industrias. El gas produce electricidad, básicamente no lo usan para calentar, sino para producir electricidad. El problema que tiene Estados Unidos es que no tiene quien pueda suplantar hoy la necesidad de gas de Europa. Qatar no lo puede, porque ya tiene todo comprometido. Japón también, que son otros grandes productores de gas. Y el problema de Estados Unidos es que va a identificar una política ambientalista que va en contra del fracking. Y la única forma que tiene Estados Unidos es aumentar su producción de gas es porque el fracking, como va a muertes, es un proceso más contaminante. Entonces, ahí tienen un problema, ¿no es cierto?, o le venden más... Y después otro problema es que muchos países europeos reciben gas comprimido en armas, si no, gas licuado. Para recibir gas licuado, que es el que viajan barcos, es un proceso que lo... que lo... enfría y comprime, por lo tanto puede llevar muchísima más cantidad de gas en menos lugar. Pero para poder sacarlo y volver a meterlo en... en las redes, en el caso requiere un proceso industrial que Alemania no tiene, por ejemplo. Solamente España tiene. O lo requieren, digamos, si no, si no, para... para... una popularización. Sí. Disculpa que te interrumpa, pero ya... se está terminando el programa, por mi parte, la única pregunta que te voy a hacer... Pero no me dejaste terminar que me interesaba lo del gas. Bueno, está, lo del gas. Bueno, ahí está, eso es la... Y respecto a los nazis, a la nazisitación, sí, en Rusia hay, por ejemplo, la reivindicación de Yose Bandera, que era un nazi, que cuando terminó, cuando los surruxorriéticos ocupaban, Ucrania, pulió a la España de Franco como un héroe, y el tipo, un nazi. Bandera. Es más, los participantes en concursos musicales europeos ucranianos cantaban una canción de bandera tipo de tribunera, ¿no? Hay muchos grupos, pero no son mayoritarios, pero sí son muy activos, son una minoría intensa, como diría el originante. ¿Tanto? Bueno, sí, Gustavo, mucho gusto. No, disculpame, la interrupción tenía razón, Susana, esa parte de la pregunta, pero, para ir cerrando, por mi parte, la pregunta es, ya sé que, digamos, fue inesperado, digamos, la medida que tomó Putin en Rusia, ¿cómo ves los acontecimientos en los próximos días? Creo que algo dijiste, pero, para ir cerrando la nota. la pila apisonadora rusa va a pasar por encima de los ejércitos ucranianos, ya hay trucos de las fuerzas aéreas, las fuerzas antiaéreas, que están casi dueños de los aires, habría que ver los drones para inactar que tiene Ucrania comprado con la propiedad, todavía pueden hacerle un daño a la tropa rusa, pero es todo mínimo. Yo creo que el ejército ucraniano no está en condiciones de hacer las maniobras necesarias para poder defender Kiev, por ejemplo. Es el centro estratégico donde va a apuntar Rusia y que nadie se esperaba, todos esperaban que era Lugan. Yo creo que esta guerra va a estar resuelta dentro de muy poco tiempo y es realmente la guerra más moderna que hemos tenido porque es una guerra en todas reglas. Acá no hay una cuestión libre de estar a guerrillas, en Ucrania no posee guerrillas, tiene que estar posicionando las relaciones de la tropa rusa, entonces ya, eso es, y es toda una llanura. Definitivamente habrá un cambio donde volvieron a Ucrania y pondrán a algún ruso o alguna persona cercana a Rusia y veremos después con el tiempo qué pasa, ¿no? Cómo se va en... Al fin ya que después del tiempo todo se va sentando y veremos... Bueno, Leandro, muchísimas gracias, la verdad que es un tema que da para más, yo creo que la semana que viene vamos a volver a llamarte, lo que sí, acá no hay buenos y malos, porque si no, uno no existe, no puede ponerse buenos y malos, lo cierto que una vez más Estados Unidos ha ganado en instalar a Putin como... no en instalar a Putin, sino en instalar a otro líder del mundo como dictador, como... ¿no? En toda parte del mundo se hay marchas sin conocer a veces la problemática geopolítica existente dentro de esta región, ¿no? Así que muchísimas gracias, espero que se espere todo. Una pequeña cosita, Putin es el que financia todos los partidos de ultraderecha europeos, está en contra de los derechos de las mujeres, del aborto... Bueno, por eso dije que no hay buenos y malos, acá. Putin es tan malo como el resto. No, yo le tenía respeto a Putin, es decir, te voy a dar una acotación que es muy personal, creo que Putin sí está ahora muy preocupado, muy preocupado porque Larreta le dijo que cese con la guerra, creo que ahí se asustó. Gracias, Leandro. Leandro, te mando un abrazo, nos vemos. Un abrazo, hasta luego.